En la pista al lote número 6, en la pista es el lote número 6 señores, son dos novillas de vientre, dos novillas de vientre, observen la condición corporal de estas novillas, muy bien presentadas, pesaron 770 kilos, promediaron a 385, llegaron de Puerto Boyacá a Puerto Boyacá la procedencia, 4500 es la base, 4500 es la base, llegaron de Puerto Boyacá y fueron pesadas a las 11 y 27 de la mañana, es el lote número 6, lote número 6 señores.